En un país de polarizaciones, donde los unos no quieren hablar con los otros, si es que no piensan igual que los unos, es una muy buena cosa que exista una asociación civil como Transparencia, porque en su composición misma expresan la diversidad de nuestra sociedad y la diversidad de sensibilidades desde puntos de vista. Y puesto que su composición la lleva a eso, su esfuerzo es promover eso mismo en el conjunto de la sociedad. Por eso es bienvenida la presencia de Álvaro Gensel, muy buenas noches, gracias por estar acá. Y yo quisiera que haga una primera reflexión sobre el Día del Periodista, no porque yo lo sea, sino porque el tema de la prensa libre, ustedes lo han subrayado en varias oportunidades, un requisito indispensable del fundamento de nuestra democracia y, como usted sabe, hay mucho malestar, hay muchas quejas, muchas declaraciones y muchas agresiones. Sí, bueno, primero, feliz día al periodismo, que en el Perú es difícil ser periodista. Y efectivamente, en democracia hay cuatro o cinco pilares fundamentales y las libertades civiles es un elemento fundamental. Libertad de expresión, libertad de protestar, libertad de alzar tu voz, libertad de organizarte. Y la libertad de expresión en los medios de comunicación es un elemento fundamental de democracias plenas. Y lo que vemos en muchos países que van hacia el camino del autoritarismo es que le cierran a esa libertad de expresión. Y claro, el extremo es perseguir periodistas, matar periodistas, encarcelar periodistas, pero... México, México es el récord, ¿no? Lo que tenemos en el Perú, que es lamentable, es que las cabezas de los poderes del Estado, además, según una situación tan grave en nuestra democracia y con tan poca popularidad, no estén dispuestos al escrutinio público. No esté dispuesta la presidenta o el presidente del Congreso a recibir críticas, a poder ocultar cuál es su currículum, cuál es su experiencia, cuál es... Y más bien muestren una molestia frente a los periodistas, cuando lo que estamos en un momento es un momento de mucha gravedad. Y eso ya es una violencia hacia la actitud del periodismo y de la libertad de expresión, que es uno de los únicos pocos pilares que aún tenemos sobreguardados en nuestra democracia. Sí, resiste nuestra democracia mal, a medias, híbridamente, lo que sea, pero resiste en parte, efectivamente, porque hay voces independientes que previenen las malas decisiones en materia económica, lo hemos visto en estos últimos días, las malas decisiones en materia institucional, y también legislativa penal, ¿no? Son los tres grandes sectores donde hemos tenido que aguantar situaciones difíciles. Y es muy lamentable que nuestras autoridades tengan una poca rutina de acercarse a la ciudadanía a partir de los medios de comunicación para poder comunicar, para poder responder. El hecho de ser una autoridad electa tiene como una responsabilidad constitucional rendir cuentas a la ciudadanía. Y un elemento fundamental de la razón de cuentas es a través de los medios de comunicación. Y es lamentable que la Presidenta de la República otra vez esté pasando una larga cantidad de días y de semanas sin una declaración abierta y sin que se la pueda hacer pregunta frente a sus diferentes decisiones y la desmanera a partir del Presidente del Congreso, ¿no? Creo que ese es otro de las grandes... El señor Farguana creo que ha cambiado un poco el tono... En relación al anterior Presidente. Pero ¿les molestan algunas opiniones que tienen las personas acerca de su actitud, por ejemplo, que no es una opinión personal? La Procuraduría de la República ha señalado que hay vínculos con la minería ilegal. Y él, antes de ser Presidente, de hecho, él mismo dijo, seré Presidente y no promoveré ninguna ley sobre esa temática porque lo había hecho antes. Y es la ciudadanía y los medios de comunicación que tienen el deber de poder levantar esos temas, autoridades electas y autoridades que gozan de bajísima aprobación en un problema de representación en el país. Claro. Hace referencia usted a una carta notarial combinándolo a rectificarse en un plazo dado que ha formulado el señor Salguana contra Pablo Garaflor por su intervención en un foro reciente, ¿no? Y es algo que, además, se ha venido sustentando por una serie de organizaciones y personas sobre la figura del Presidente del Congreso. De acuerdo. Estamos, entonces, en una situación difícil y ojalá que estos temas cedan lugar a la tolerancia frente a la crítica y cuando hay errores a corregirlos, pero no con amenazas de querellas, que es algo que vemos en otros países. El otro tema, sin duda, que les concierne enormemente como transparencia es la manera como estamos encaminando a las elecciones generales del año 26, que tendrá lugar el mismo año de las elecciones regionales y municipales unos meses antes, ¿no? Y ustedes han llamado la atención sobre un tema mayor, que es el número de partidos, la confusión que eso implica para los electores, la fragmentación del voto y, en consecuencia, la posibilidad de que alguien pase la segunda vuelta con un caudal electoral mínimo. Sí. Fernando, sí, es que creo que todos los peruanos tenemos una frustración, indignación enorme en lo que está pasando. Y, por ende, la frustración nos lleva a querer hacer una serie de cosas para tratar de recuperar nuestro país. Pero si tuviésemos que tener los peruanos demócratas, la sociedad civil, el empresariado, la academia, un objetivo único común en el mediano plazo, yo diría que es que aseguremos unas elecciones limpias, transparentes, evitando que populistas, radicales y extremistas lleguen a la presidencia y teniendo una masa crítica de diputados y de senadores que al menos puedan hacer contención democrática y comenzar a recuperar lo que es el Estado de Derecho en el país. Ese debería ser un objetivo común que ningún demócrata pueda estar en contra. ¿Y cómo se logra? Yo creo que hay varios caminos. Hay un camino inmediato. Porque el Congreso actual, Transparencia, ha identificado una serie de proyectos de ley que podían romper esas elecciones limpias y transparentes. Intrometernos en la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Intrometernos en la elección de la Junta Nacional de Justicia que tiene una relación directa con los organismos electorales, hacer modificaciones de último momento que puedan poner fuera de juego a ciertos actores políticos. Ese es un elemento de contención. Lo otro que para Transparencia es muy importante y lo acabas tú de señalar, es que es inédito, creería yo en el mundo, que un país tenga 50 o 60 partidos políticos buscando la presidencia y llegar al Congreso. Yo he hablado con nuestros amigos de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, y a ellos les parece que 8 o 9 partidos políticos es demasiado. Pero he escogido los tres países con democracias más fuertes. Con democracias más consolidadas. Pero digamos, si te vas a Colombia, si te vas a Ecuador, si te vas a Centroamérica, tendrás 10 o 12 partidos políticos. El Perú ha tenido 18 en la última contienda presidencial. Podríamos tener 50. Y ese es un escenario que no le conviene a ningún partido ni derecha ni izquierda demócrata. Y ahí lo que Transparencia, a partir de conversación con partidos políticos, está proponiendo es, estamos a tiempo, hasta marzo, de hacer algunos cambios en la legislación para al menos reducir esa atomización. ¿Cuáles cambios? ¿Les parece que se pueden hacer cambios legales? Yo creo que hay dos bien importantes. Uno, hay una ley sobre alianzas electorales. Que penaliza a las alianzas. Sí, y ahí la idea es, hay algunos proyectos de ley en el Congreso que básicamente anulan ese adicional y eso podría incentivar a ciertos partidos. Ahora, la propuesta que hemos sentido que ha agarrado más tracción es lo que acaba de pasar en México en su elección presidencial. Se llama los frentes presidenciales. Lo ha tenido República Dominicana, lo ha tenido Argentina, lo ha tenido Uruguay. Que básicamente es cada partido mantiene su lista congresal, pero un grupo de partidos se une en un único frente presidencial. Y eso ha recogido, lo he escuchado de varios políticos, de izquierda a derecha, en medios de comunicación, estamos conversando con Macabas en el Congreso a ver si es cada congresista multipartillario que puedan proponer ese proyecto de ley. Porque creo que sería muy conveniente, en este espíritu que hay varios partidos, de los nuevos y los que están en el Congreso, que están teniendo conversaciones. Y a veces la conversación no termina a buen término porque comienzan a negociar el número, quién agarra qué número en la curula del Congreso, al senador. En este caso, la negociación es, cada quien corre con su lista congresal, busquemos un candidato que tenga rastre y que pueda pasar la valla electoral. Y eso además tiene la ventaja, que en Uruguay ha pasado, que obliga a los partidos, que más o menos tienen la misma ideología, a comenzar a pensar en planes conjuntos, en agendas parlamentarias comunes. La otra ley que llegó al Congreso de la República, pero se entrampó en la discusión, Antaro Humala y Alberto Fujimori, fue la ley de doneidad, que es no permitir que en sentenciados con delitos muy graves puedan postular. Esta ley fue promovida por Transparencia y por otros hace, antes de la emergencia de Antaro Humala como posible candidato, y nos preocupa porque eso le cae a muchísimos candidatos en los gobiernos regionales y locales que, habiendo sido sentenciados por delitos muy graves, pueden regresar a la política y creo que tenemos que cortar eso. Corrupción, en estos delitos, corrupción. Corrupción, narcotráfico, economías ilegales, terrorismo, etc. Entonces, hay una línea de doneidad, hay una línea de asegurar un poco menos de partidos políticos en contienda. Esa sería la segunda línea de trabajo. La primera es, aseguramos que sean limpias y que no hayan contrarreformas electorales en los próximos meses, asegurar un menor grupo de partidos políticos, hay que buscar qué es lo que sea viable de aprobar en el Congreso de la República. Yo creo que hay otro elemento, Fernando, que es bien importante, que es la ciudadanía. Recordarás, porque tú has sido voluntario de Transparencia, que Transparencia te ha tenido un momento... Ha tenido momentos muy importantes donde los observadores de Transparencia han tenido una labor muy importante, no solamente el día de la elección, sino en los meses previos. Y yo sí creo que la próxima elección va a ser una elección que muy probablemente sea complicada, polarizante, pueda otra vez quizás sacar lo peor de nosotros. Y creo que la ciudadanía no solamente tiene que indignarse y criticar, sino sumarse a espacios de vigilancia para asegurar que nuestro voto sea el correcto. El programa de Transparencia va a buscar observadores, no solamente el día de la elección, sino en los meses previos, para identificar acciones que están en contra de las normas... Observadores que estarán presentes en las mesas. En las mesas, pero también lo que... Hemos tenido un entrenamiento con Unión Europea para que nuestros observadores no solamente trabajen el día de la elección, que es lo que tradicionalmente Transparencia de Hechos, sino los tres meses de la campaña para detectar algunas infracciones de los partidos políticos que se salen de las normas electorales previstas. Y claramente el día de la elección. Y creemos que es muy importante asegurar que la ciudadanía tenga un rol para asegurar que el voto se cumpla la voluntad popular. Y también después, porque cuando uno mira el indicador de democracia de Economist, el punto más bajo que tiene el Perú en democracia es cultura y participación política y ciudadana. Y yo sí creo que no solamente tenemos que tener un voto mucho más informado, sino tenemos que comenzarnos a vincular más con la cosa pública y hacer que nuestros políticos rindan cuentas a la ciudadanía. Y hay varios mecanismos que se están gestando. Acabo de ver uno que se llama Reacciona, que lo ha promovido el Instituto de Apoyo, que es un app que están promoviendo que los jóvenes lo puedan utilizar para ver cómo está el estadio de las obras públicas, porque están paralizadas. Acá vino el señor Ortiz Ceballos con una colega que había desarrollado ese aplicativo para que uno se comprometa y sepa lo que pasa en su barrio. Y si el dinero que se está usando se está usando de la manera correcta y con el calendario requerido. Y hay una última línea de acción que Transparence está promoviendo que tiene que ver con el voto informado. Pero ha habido varias propuestas de voto informado en las últimas elecciones, pero esta vez queremos centrarnos en visibilizarle al país de la... Van a haber miles de candidatos, porque vamos a tener presidentes, diputados, senadores, subnacionales. Van a haber miles de candidatos. La ciudadanía va a estar confundida. Entonces, hemos hecho un proyecto que tenemos unos primeros fondos aprobados para, utilizando inteligencia artificial y data y bases de datos públicas, visibilizarle al poblador de Piura, al de Arequipa, al de Loreto. ¿Cuáles son todos los candidatos que son corruptos, que están sentenciados, que tienen deuda con su familia, que son violadores, que han tenido un comportamiento antidemocrático, que tienen, en fin, las bases de datos en el periodo existen y podemos identificar a esos políticos que están candidateando, que en realidad eso debió ser las PAS en su momento, pero darle información al ciudadano para que sepa por quién no votar, al menos, para asegurar y minimizar la posibilidad que esta clase política mediocre, criminal, delincuente, que usa al Estado para beneficio propio, los ciudadanos sepan quiénes son. Hemos hecho un consorcio de organizaciones civiles y empresariales, estamos por lanzar en las próximas semanas un evento de ideación de ideas, pero nos parece fundamental ese esfuerzo adicional, un voto informado y darle a la ciudadanía, así como entras a la página de la OMP y sabes cuál es tu mesa para votar, que entras a una plataforma y te diga qué candidatos no son aptos idóneos. Tienen prontuarios, tienen prontuarios. Nos anuncian entonces que en unas semanas conoceremos esta iniciativa. Sí. ¿Tiene un nombre ya? Por ahora se llama Radar Tolerancia Cero. Radar Tolerancia Cero. Tolerancia Cero a los corruptos, a los delincuentes, a los veladores, que tengan la política y veamos si es que ese nombre es el que prende la ciudadanía. Nuestro objetivo es que sea una herramienta masiva y que cualquier ciudadano en cualquier lugar del Perú la pueda utilizar y pueda tener un voto mucho más informado y podemos evitar que ese tipo de políticos se entrega a la política. Rápidamente para robar un minuto no podemos omitir la responsabilidad que todos tenemos frente a la seguridad ciudadana. ¿Qué no estamos viendo en el debate? ¿Qué le parece a usted que deja vacíos? Yo creo que hay dos ideas de fuerza. Primero, uno analiza cualquier experto y es clarísimo que el Congreso de la República ha implementado leyes y aprobó leyes que van justamente en contra de la seguridad ciudadana, que va en contra de luchar contra el crimen organizado. Se han pronunciado empresarios, sindicatos, academia, sociedad civil, colegios de abogados, colegios, en fin, sin número y el argumento de los congresistas realmente pasa por lo menos débiles y claramente hay un vínculo con el aumento de la extorsión, el sicariato, es una barbaridad que el Congreso de la República pueda defender esa ley y lo segundo es Omar Aguapá, nuestro secretario general está haciendo un seguimiento continuo en los proyectos de leyes Fernando, desde el viernes hasta el día de hoy se han presentado 12 proyectos de ley con diferentes propuestas para atacar la seguridad ciudadana y lo que está falando es liderazgo, claridad del gobierno del Congreso en cuál es el problema, qué es lo que se tiene que hacer y claro, el Congreso tiene muchísimas propuestas con un ministro del interior con bajísima legitimidad y han pedido renuncia muchas organizaciones diversas y el Congreso de la República presenta una serie de proyectos de ley y no hay una unidad de conceptos de cómo se tiene que atacar y lo más grave es que los expertos sí saben qué es lo que hay que hacer pero lamentablemente el Ejecutivo y el Congreso son cómplices de lo que está pasando en nuestra seguridad ciudadana. Tomamos nota entonces de sus explicaciones sobre temas cruciales por una parte del tema de las elecciones por otra parte nos ha hablado del tema de la prensa comenzamos con eso nos ha hablado también sobre el tema de la seguridad ciudadana con una opinión muy clara sobre algunas leyes que según usted sostiene y muchísimos especialistas contra usted se ha favorecido alguna forma de la criminalidad. Álvaro Hensler presidente de Transparencia muchas gracias por su presencia acá buenas noches y que vamos a la espera que nos haga conocer cuando lance este radar tolerancia cero sobre la corrupción muchas gracias y sobre delitos en general muchas gracias y muy buenas noches vamos a hacer una pausa y hablaremos por una vez sobre temas internacionales en particular respecto a la comunidad andina de naciones que viene de conocer un fallo de su tribunal propio sobre un tema que tiene que ver con la protección de los consumidores en los cuatro países miembros de la comunidad es decir Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia estará con nosotros el secretario general de la comunidad andina el embajador peruano Gonzalo Gutiérrez primero la pausa